Y me sacan puestas de pepe en la victoria, ahí ya van los pumas de la pez Hacen vibrar a la afición que con euforia, aliento les da de todo corazón Hay emoción, gran ansiedad cuando en la cancha, riendo van los pumas de la pez El pecho se ensancha para gritar, viva la fe, viva la fe, viva la fe Hacen muy fuerte adelante los corazones, todos se funden en un palpitante grisor Nuestros muchachos con almas de campeones, ya calmarán nuestra ansiedad con un gran gol Hay emoción, gran ansiedad cuando en la cancha, riendo van los pumas de la pez El pecho se ensancha para gritar, viva la fe, viva la fe, viva la fe Música Hacen muy fuerte adelante los corazones, todos se funden en un palpitante grisor Nuestros muchachos con almas de campeones, ya calmarán nuestra ansiedad con un gran gol Hay emoción, gran ansiedad cuando en la cancha, riendo van los pumas de la pez El pecho se ensancha para gritar, viva la fe, viva la fe, viva la fe, viva la fe Música